Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. A mí me ha parecido un evento excelente. Creo que el colegio está tomando bastante protagonismo en estos temas técnicos. Como bien decía Cayo, estamos hablando de la transformación digital y la ciberseguridad. Y debemos entender que si los empresarios o los gobernantes no ven a la ciberseguridad como un gasto, sino como una inversión, las cosas van a mejorar. Así que los invito para que vengan al evento. Creo que termine el día de mañana y nuevamente con la licitación. Muchas gracias. La última pregunta sería, ¿qué recomendaciones nos podrían mencionar para mejorar la ciberseguridad? Bueno, esencialmente la transformación digital se debe de ver como la posibilidad de oportunidad para el servicio de calidad ciudadana. Procedimientos manuales que se cumplen digitales, que toman un par de minutos y que permiten generar calidad de vida es importantísimo. Ahora, esos servicios digitales tienen que estar protegidos. Y ahí tenemos un trabajo fuerte, colegio, con respecto a la sensibilización a la alta dirección, para que ellos puedan comprender, como había indicado en un momento el ingeniero de Harvard, tener la posibilidad de tener un presupuesto adecuado para proteger esos activos que en un caso de algún ataque, por ejemplo, del tipo Razorware, donde te cifran la información y te vuelven inoperativo, en los casos que hemos visto en Europa, en España, por ejemplo, en Estados Unidos también, no puede suceder aquí. Para eso necesitamos la ciberseguridad, y obviamente profesional, que puedan también ayudar a mitigar ese tipo de... Por lo tanto, la capacitación. La capacitación. Ahí el colegio de ingenieros tiene un honor importante respecto al tema de la sociedad. Entonces, la academia, el ingeniero, la sociedad, el gobierno, para poder sensibilizar tanto la institución pública como la entidad de estudiar, y también participar en la subversión con respecto a estos temas que son muy importantes. Perfecto. ¿Alguna otra capacitación? Bueno, nada, invitarnos a todos el día de mañana, que es el cierre, la clausura del evento. Quiero agradecer por la invitación, que continúen estos últimos eventos donde las personas pueden hacer un poco networking, conocerse, aprender un poco más, y seguir evangelizando a la sociedad sobre nuevas tecnologías, específicamente sobre ciberseguridad, que debería empezar desde casa hasta la parte profesional. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación en ingenieros? Bueno, me da muy agradecido por la invitación, y sobre todo, bueno, ya mi colega ya ha dicho casi todo lo del tema. Solo invitarles a mi mañana a la consulta del evento, y yo decía que se sigan replicando este tipo de eventos a través del capítulo de electrónica, para poder diversificar el conocimiento y poder llegar a más sectores. Gracias. Sí, justamente, muchas gracias a ustedes por participar, colegas. Si ustedes no serían posibles llegar acá a otros eventos, también agradecer a las empresas anunciadoras que nos están apoyando, a nuestros voluntarios, acá está aquel de la Universidad de la UTP, también está estudiando biomédica, ¿no? Tenemos diferentes especialidades donde ya lo que mencionó, hay que motivar a lo que son los estudiantes. Las universidades que participan y formen parte de estos eventos de capacitación. Nunca dejamos de aprender y siempre hay que seguirnos capacitando. Y, bueno, también invitarlos nuevamente a participar para el día de mañana, que es el cierre, la clausura, y donde va a haber uno de los foros importantes también, el voto electrónico, y donde va a estar nuestro decano, el ingeniero Roque Benavides. Y muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós. Bien, gracias.